y hacer su vida. Tus pecados te son perdonados. ¿Lo habéis oído? Le ha perdonado sus pecados. Creía que solo Dios podía. ¿No es una blasfemia? Él lo sabe. Es una blasfemia. ¿Eso deseas, amigo mío? Contéstame. Dime qué es más sencillo. Decir que perdono sus pecados. O decir... Levántate y camina. ¡Aguarda! El Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. Bienvenidos. 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 Vamos a ver aquí. Dicen que ya. Felizmente. Gracias. Sport en los Artismo Galáья. Letís. No, no, no. Vamos a ver. Pues. Vamos. Preguntas. Exacto. Sabamos. Motor. Treguntas. 型. Gracias.